Hola a todos, Josh Marshall, de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, Centro de Barcelona. Otro ejercicio sobre el arranque, vamos a utilizar la silla otra vez para ayudarnos, para darnos un punto de referencia importante para el arranque. Una de las cosas que veo muy a menudo con los alumnos es, al arrancar, empiezan a levantar el palo excesivamente en el primer tramo del swing. Muchas veces es consecuencia de manos y antirrazos que simplemente levantan el palo sin hacer participar más los músculos del abdomen para poder bajar el hombro izquierdo, o inclinar la columna a la izquierda, como se ve más en la tele. Entonces, punto de referencia, muy importante, voy a quitar la silla un momento. Punto de referencia, muy importante aquí, con qué parte del cuerpo está alineada la varilla cuando el palo está paralelo al suelo. Cuando ves a los profesionales, ellos típicamente tienden, incluso hace que las manos bajen un poco en el primer tramo del swing. Entonces, la punta del palo mantiene su altura y el palo está prácticamente alineado con el forro del bolsillo derecho. Está casi más cerca de la rodilla que la cintura. Es muy importante ese punto de referencia, señal de que el jugador está utilizando un poco más los músculos del abdomen y no las manos y los antirrazos para levantar enseguida el palo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la silla para ayudarnos aquí? Vale, entonces, más o menos, obviamente, depende del tamaño de la silla. Pero esta, ves que mis manos están tapadas, están detrás de la silla aquí. Vale, entonces, lo que necesitamos, lo que queremos intentar es que las manos se mantengan a esa altura, ¿vale? Debajo, que no se vean, ¿vale? Esto es muy útil delante de un espejo, por ejemplo. Empiezas con las manos tapadas, tapadas de vista y cuando el palo está paralelo al suelo, todavía tienen que estar tapadas de vista, ¿vale? No se ven, ¿vale? ¿Por qué? Porque han mantenido más o menos su altura inicial. He hablado en muchos otros vídeos de esto. Haciendo nociones, pues como 20 kilos atados a las manos, 20 kilos más en el hombro izquierdo, las dos cosas haciendo que el jugador evite ese arranque hacia arriba. En el fondo, como he comentado antes, es un problema de qué músculos está utilizando el jugador para arrancar el movimiento. Entonces, es más aquí en los oblicuos, más los, todos los músculos rodean la columna, que nos hacen inclinarnos a la izquierda, que nos hacen rotar, en vez de las manos y los antebrazos, que tienden a hacer que el palo empiece a subir excesivamente rápido, ¿vale? Entonces, muy sencilla la idea, con la silla, intentando que las manos, por lo menos, mantengan su altura, por no decir bajar un poco en este primer tramo del swing. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.